Ganar en calidad de local era una de las tareas pendientes de Deportes Temuco en su regreso a la primera división del fútbol chileno, algo que se acabó este fin de semana, ya que los de la Araucanía vencieron por 2-0 a San Luis en el Estadio Germán Becker, lo que de paso le valió a los albiverdes meterse a la zona alta de la tabla de posiciones. Contento, primero por cómo se juega, creo que hoy tuvimos algunos pasajes un poquito más deslucidos, pero en general en el primer tiempo siento que jugamos más cerca de lo que nosotros buscamos y naturalmente eso cuando trae la recompensa a los tres puntos, indudablemente nos pone contentos, tuvimos semanas complicadas, partidos muy duros que los perdimos por errores propios y que obviamente estamos muy conscientes de mejorar, entonces en ese sentido felicitar a los jugadores que hacen siempre el esfuerzo grande por mejorar, felicitar a los jugadores que hacen el esfuerzo cuando tienen que correr, felicitarlos porque de verdad están siempre dispuestos a la crítica constructiva que hacemos internamente, tanto como cuerpo técnico como plantel, entonces de verdad que me parece un premio bien merecido. Los albiverdes que habían perdido sus dos encuentros anteriores como dueños de casa comenzaron la jornada con el pie derecho, pues a los 13 minutos lograron abrir la cuenta mediante Lucas Campana. El argentino recibió en el área un centro preciso desde la derecha de Jaime Soto, el cual finiquitó con un impecable cabezazo. Bueno, si ustedes se dieron cuenta el partido fue muy peleado, porque los equipos de primera vienen todos a buscar los puntos también, pero Temuco hoy día supo repuntar la presión que le metió San Luis y gracias a Dios pudimos sacar los dos puntos adelante o los tres puntos más bien dicho que eran tan esenciales, ya Temuco venía con tres derrotas y ahora ya podemos empezar a respirar un poquitito mejor para ir a pelear ahora los puntos allá en Viña del Mar que nos toca con Everton y también las clasificatorias con la Universidad Católica por la Copa Chile. De dos después de dos derrotas, pero pienso que los vamos a recuperar y vamos a salir adelante. Pasamos del lugar número 10 al sexto lugar ahora, cuatro del puntero. Sí, pues estamos bien, ahora tenemos que ir a Viña nomás a derrotar a Everton y después a la Unión aquí, pues ya hay. La lápida para San Luis fue puesta por otro argentino, esta vez Sergio López, quien decretó el definitivo 2 a 0 con un impecable tiro libre, venciendo al guardametas Matías Cano. ¿Estuvo un poquito apretado el partido? Sí, eso sí, pero el gol de López fue muy bueno. Me parece un buen triunfo de Deportes Temuco, se lo merece y que sigamos avanzando en la tabla, tenemos buenos jugadores, un equipo bueno, austero en cuanto a los sueldos y que sigamos avanzando. Con esta victoria a Deportes Temuco subió hasta el séptimo lugar del torneo con nueve puntos, mientras que San Luis se mantiene en la dúo décima ubicación con cinco unidades.